Rrrrrr, sabor Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar 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 Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar